Y estamos en la cocina, bellísima canción, por si alguna vez me vio en la calle, no, no era yo, yo no salgo señora, bienvenidos a la cocina de su servilleta El Chainiz, Ricardo López, por favor, para toda la familia bonita, para todos los inverbes, pues díganme como quieran, chino, el chino, papá, no es cierto, el día de hoy vamos a cocinar, obviamente estamos en la cocina, ¿no? Se ve, algo muy bonito va a ser para toda la banda, para todos mis amigos, que les mando un beso vegetarianos, el día de hoy vamos a hacer algo totalmente vegano, vamos a utilizar ajonjolí y Pepita como proteína, como fuente de grasa también, aquí estamos, Pepita directamente del mercado Pedro Sainz de Baranda, le mando un saludo a toda la banda, que cada vez que voy, de verdad, mi querido troncoso aquí en el estudio, no saben la cantidad de mental, no es cierto, la cantidad de saludos que recibo de parte de toda la banda, sobre todo de la zona de pescados y mariscos y me la andan obviamente refrescando, de una manera bonita, ¿no? digamos de una manera cariñosa ese afecto se siente y por eso yo les mando un abrazo y un beso ahí donde las arañas no pasan, no pasan. Entonces les decía yo, vegano, vamos a hacer como un ratatouille, para los que no ubican el ratatouille es una preparación como, digamos, un salteado italiano, francés, perdón, y lo que vamos a utilizar es berenjena, que es la principal que utiliza el ratatouille, berenjena bastante chula, si usted no la conoce, se la presento, berenjena, público, público berenjena, esto lo vamos a utilizar de la siguiente manera, vamos a cortar en cubos la berenjenita, ahorita vamos a hablar de los otros vegetales, pero me interesa que esto suceda antes porque hay que hacer un proceso que es desflemar la berenjena, y no, no es que tenga gripa, sino que lo que vamos a hacer es retirarle un poco la resina o lo fuerte que tiene la berenjena con la ayuda de la sal, acá tengo un refractario, tengo una fuente, lo que usted tenga en casa, y lo que vamos a hacer es espolvorearle un poco de sal, que además que ya vamos a estar obviamente sazonando nuestra berenjena, le digo, vamos a utilizar la sal como medio deshidratador, extrae todo lo que es la resina y ya no está tan amarga, si nosotros la cocináramos así, nos quedaría un tanto cuanto amarga, entonces lo vamos a dejar este helado reposando mientras yo preparo los otros elementos de nuestra receta, aquí tengo una sartén wok, en donde voy a colocar, sí, tiene aceite, ok, pero es precisamente lo que voy a hacer, coloco pepita, y esto va a empezar a explotar de la siguiente manera, bellísimo, si usted tiene niños en casa, por favor, en este momento es crítico que no se acerquen porque vamos a saltar mucho, ajonjolí también, bastante ajonjolí dentro de mi wok, y le apagamos, ok, ya esto está bastante listo, perfecto, esto va a ser la parte crunchy, la parte divertida de nuestro ratatouille, obviamente ya esto deja de ser ratatouille para convertirse en un salteado de vegetales, ok, para los puristas de la cocina no me vayan a recordar pues cómo se hacen las cosas, yo sé, yo sé que no es un ratatouille, pero pues tiene las bases y por eso es que le llamamos así, tengo tomate, cebolla, que voy a cortar ahora sí que de una manera irregular, ratatouille es una preparación, para que usted me entienda de la parte, digamos que es una preparación que antes hacían o se tomaba como de cocina de pobres, comida de gente con bajos recursos, porque obviamente lo que más tenía la gente a su alcance y estoy retirándole el diente al ajo y no se deja, era puro vegetal, recuerden que en Francia pues obviamente y en todos esos lugares europeos acostumbran o acostumbraban a tener sus propios huertos, entonces lo que sí había siempre pues eran vegetales, la parte económica de la cocina, siempre ha sido los vegetales, no tenían para carne, entonces se las arreglaban para comer con lo que había, no, entonces pues esto es el ratatouille, ya últimamente con el alza de la cultura gastronómica y luego con la película famosísima de Disney y Pixar, pues hicieron del ratatouille y de la cocina vegetal algo bastante, bastante honorable, ok, vamos a colocar entonces estos tres ingredientes con un poco de aceite de olivo en sartén para que empiece esto a funcionar y van a empezar a sonar las sarténes, ese sonido hermosísimo que tiene la cocina es lo que estaban buscando, miren nada más, miren nada más, qué bonito, qué chula, qué más tenemos de este lado, tengo nopales, es un nopal, yo le platico de nueva cuenta, ya no tiene nada que ver con Francia, con exactamente, un ratatouille localizado, por así decirlo, chino, por qué se ve así verde medio feo este nopal, qué pasó, ah bueno señora, miren, lo que sucede es que este nopal viene ya así en bolsita al vacío, ya está curado, ya está desplemado, ya está propiamente listo para comer, así, mande, el nopal es bastante, bastante baboso, ya luego les explicaré más detenidamente qué sucede con el tema del nopal, cuáles son sus propiedades, en qué se puede utilizar, qué tantos usos tiene y que no solamente en la cocina, vamos a agregarlo entonces directamente sin escalas a nuestra preparación, ahí para que se vaya cocinando, para que se vaya, para que se vaya conociendo con el pimiento, con la cebolla, con el ajo, qué decía don Saúl, que era esto, un método anticonceptivo, no le entendí, no le entendí la verdad, usted en casa por favor, si usted le entendió, pues ríase, porque francamente yo no le entendí, no es cierto, no estoy haciendo el tonto, sí sé, ahora, ya está listo, se nota que, ya vieron que no le coloqué sal, niños, porque tenemos la berenjena con sal, ¿están de acuerdo, señora? Muy bien, ustedes tienen que seguir aquí en el estudio, les parece, no les importa nada, entonces vamos a colocar la berenjena que ya está un poco desplemada y en este momento, ¿sale? Esto realmente es bastante, bastante sencillo, bastante rápido, porque no necesita mucho tiempo, recuerden que son vegetales, los vegetales, pues básicamente están en un dos por tres, diría mi abuelita. Últimamente no estaba recordando mucho mi abuela, bueno, el tema de la mandarina, ¿puedo utilizar mandarina, puedo utilizar cítrico o no? Es decir, no es necesario que en esta preparación lo emplee, como estamos en época de mandarina, pero no es la mandarina local de Oshkuzkap, por ahí los que me vean aquí en la región, no, la mandarina de Oshkuzkap pues no está de temporada, esta mandarina viene directamente sin escalas de Puebla, que también hay cítricos por ese lado, sin embargo, están diferentes, son más grandes, tienen más pulpa, pero el jugo y el sabor es menos intenso que el de por acá, obviamente es tierra fértil, toda la parte Mesoamérica, de cómo se llama, de México, de este lado, pues es donde crece el chile habanero, Dios de mi vida, el cilantro no es lo mismo que el cilantro del centro del país, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos esto así, vamos a colocarle nuestra marandina, si se dio cuenta de que le cambié las palabras, marandina, mandarina, bueno. Entonces, y lo último que vamos a agregarle va a ser nuestro salteado de pepita y de ajonjolí. Perfecto. Y para todos mis amigos vegetarianos, esta es una muy buena opción para mitad de semana, para un tentempié, para una guarnición, para lo que usted quiera. Voy a traer un platito para montar, ¿ok? Y yo voy a cortar unos jitomatitos cherry para poner a un ladito. Estos jitomatitos cherry así enteros son fantásticos, explotan en la boca, sabor intenso. Y ahí está, mira. Puedo utilizar un bowl, puedo utilizar, digamos, una fuente que luzca o que esté un poquito más bonito. Yo lo estoy haciendo en un plato, pues porque, pues porque así que como dijeran ahora está de moda el de porque quiero y puedo, ¿no? Números impares siempre, vamos a colocarle un tomatito más acá. Listo. Ahí estamos, tenemos un salteado de vegetales, ratatouille versión 2.0 plus ultra del chino que tiene mandarina, nopales, ajonjolí y pepita de calabaza frita. Espero que le haya gustado, señor y señora, que se haya pasado muy bien. Les recuerdo que yo estoy los lunes, miércoles y viernes aquí en el canal, digo más bien el programa, Cocinando Junto Con Usted. De repente me cuelo en algunos programas como ahí en la sala para decir dos, tres sandeces, pero normalmente estoy cocinando. Y también me puede encontrar en el nuevo 81 75 003 40 porque nosotros damos el servicio de Healthy Food en el taller y esta es una de las cosas que hacemos ahí. Sano, sano, colita de rano. No no es cierto. Le mando un beso. Bye. Adiós. Cuídese.